Abarro es meteorólogo y lo sumo. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Buen día, Eduardo Bataglia te saluda. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día para vos y para todas las telebras. Bueno, a ver, ¿qué hay que indicar del servicio meteorológico? ¿Cómo están las condiciones? Si querés, empecemos por la ciudad de Buenos Aires. Estamos con un móvil en Costa Nere y el viento es fortísimo. Sí, bueno, este sistema de frontal frío que está ingresando justamente al sector sudoeste de acá de la provincia de Buenos Aires, del centro y oeste de la provincia de La Pampa, va a ir activándose las tormentas, por lo menos hasta la media tarde de la tornada de hoy. Los vientos van a ser fuertes por encima de los 60 kilómetros por hora, en algunos casos puntuales. Y donde estén las fuentes de tormentas, los núcleos de tormentas pueden superar esa velocidad. Tenemos presión diferente en varios puntos del país, principalmente Córdoba. En lo que es el norte, bueno, hay casi 17, 19, topas de la distancia con una temperatura muy alta, más de 20, 25 grados. Entonces, también se tiene que ver mucho la afectación de tormentas en todo el centro y norte del país. Ustedes primeros, y después les toca Córdoba, después les toca Santa Fe, y ahí para arriba, para la zona del litoral, donde el litoral puede haber acumulados por encima de los 70, 90 y hasta 120 milímetros acumulados en la jornada de hoy y parte de la jornada de mañana. Después de este sistema, va a ingresar un frente un poco más frío, lo que va a descender la temperatura el próximo lunes. O sea que, todavía hoy y parte de mañana, seguirá la activación de algunas tormentas aisladas y después va a ir disminuyendo su intensidad del viento para tener buenas condiciones a partir del día de hoy. Bien, es decir, estas condiciones que tenemos ahora, con inestabilidad, con viento fuerte, por lo menos hasta la tarde de hoy en Buenos Aires. Hasta la tarde de Buenos Aires, y después van a tener otra activación de unas tormentas más chicas, que va a ser entre la noche y la mañana, que es donde ya va a cubrir el segundo sistema frontal frío, que está en Mendoza en este momento, está habiendo una fuerte nevada, y ahí se va a desplazar todo este sistema de aire y humeditario, que tenemos que elevar la sensación también que, bueno, todo es tan complicado con la humedad, no solamente ustedes en la provincia de Buenos Aires, sino también en toda la parte centro y norte de la República Argentina. Juan, se repite lo que ocurrió la semana pasada, ¿no?, que teníamos temperaturas altas, bueno, en Buenos Aires llegó a 30 grados, 35 grados, en otros sectores de la Argentina, ¿no? Bueno, ahora está teniendo otros sectores en el norte de Argentina, en más de 38 grados ha tenido la jornada de ayer, hoy va a superar esos valores, y es muy fácil que si tenemos un viento sur con rafas más importantes, podamos tener unas nevaditas vigeras en el sector de la tierra de Corbo y San Luis, a partir de mañana. ¿En este momento rige...? ¿Eso de los 30? Sí, Juan, ¿rige un aviso de corto plazo? ¿Hay alerta meteorológica ahora en Buenos Aires? Sí, está en Buenos Aires, está en la provincia de Córdoba también, y el litoral argentino, o sea que todo está activado para que se... y se van a seguir creando las aéreas que aumentan. Mientras más al noreste de la Argentina se destaca el sistema, más fuerte la activación de tormentas para el centro y norte del país. Bien, perfecto. Creo que hay un día, la semana próxima, en el que tendremos temperaturas muy bajas, ¿no? El martes está pronosticada a 5 grados. 5 grados en la zona surrona de 3, y la costa tránsica va a helar, porque va a ser entre 0 y un grado bajo 0. Mira, así que atentos en la zona del Mar del Plat, en otras localidades costeras, porque... Sí, sí, la costa, toda la parte de la costa, el día martes, la parte sur de la Pampa, ¿no? Sur de la Pampa, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, y sur de Entre Ríos, también va a tener temperatura baja, sería una de las últimas heladitas que vamos a ir teniendo en el país, y principalmente nosotros, toda la parte del centro y núcleo agrícola será, siempre se espera la última, bueno, esta va a ser una de las que va a faltar, pero dos horas, tres horas de frío, ¿no? Bien, o sea, frío entonces para sur, repasemos, sur de la Pampa, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, sur de Córdoba. Sur de Córdoba, exactamente, y también Mendoza y San Luis también van a tener algunas heladas aisladas a la zona de San Rafael también, el sur de la provincia de Mendoza. Y la semana que viene, estoy anticipando que el viernes y sábado hay otro sistema frontal donde nuevamente, el próximo fin de semana, vamos a ir nuevamente con tormentas y chaparrónes, sobre el centro y sobre el litoral argentino. Sabes que sos un crack, Juan, ¿eh? Ya nos estás contando que el próximo fin de semana vamos a tener tiempo inestable. Otro tiempo inestable, y el viernes va a estar muy nublado, hay un sistema de baja presión, lo que vamos a ir absolutamente a corte de nubosidad, pero el otro fin de semana, los cargos son cada cuatro y siete días. Hay un cambio ahí muy chiquito, que es el día jueves o miércoles, pero no lo van a ver, va a ser imprescindible, porque este sistema de alta presión que va a estar dominando, a partir del martes, miércoles y jueves, va a ser muy fuerte, y apenas se desplace, vuelve nuevamente el otro sistema frontal, que es el que va a venir para el próximo fin de semana, el primer fin de semana de octubre. Bien, perfecto. ¿Y temperaturas de...? Primaverales, ¿eh? Ah, primaverales. La van a aprovechar aire muy seco al principio, máxima de 20, 22, 23 para Buenos Aires, el resto del país, entre 23 y 27, para el norte argentino, entre 27 y 33 grados centígrados. Sé que íbamos a tener muy buena amplitud térmica, con mínima baja, por eso vamos a tener mínima de 2, 4 grados, o 6 grados, con máxima de 20, 21. Probabilidad de caída de granizo para el área de Capital y Gran Buenos Aires. Sí, de Capital Federal, el centro de Buenos Aires, este y sureste de la provincia de Buenos Aires. Atención a las cosas, que va a estar muy, muy intensa la actividad de la lluvia, estuvieron en la jornada de ayer, y hoy también las acumuló, van a superar los 80 milímetros, en total 80, 110 milímetros. Muy bien. Juan, completísimo, como siempre, un gusto hablar con vos, te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo.